TIEMPOS DE CAMBIO De casualidad y como en un cuento de hadas, un compañero del colegio que colaboraba en la cadena SER presenta a Juan Carlos Ramos Vaquero, que es su nombre original, Iván, el artístico, pues a Joaquín Luqui y al cantante Tony Genil. Estos quedan encantados. En mayo del año 79, Iván participó en un festival a beneficio de la Cruz Roja. A partir de ahí todo se precipita, se interesan por él y graba una canción que había quedado cuarta en el Festival de Eurovisión, compuesta y producida por el alemán Raal Siegel y cantada por Chingis Khan. La adaptaron, se tituló Sin Amor y fue número uno de Superventas. Acabo de soñarte una vez más, tendida junto a mí, jugando con mi piel, acariciándome, mirándome, diciéndome, te quiero. Tras el single, un primer álbum producido por Oscar Gómez, quien también compone parte del álbum junto a Iván y al conquense José Luis Perales, que entrega su segundo gran hit. Una canción que se presenta un 9 de febrero de 1980 en el programa musical por excelencia de Televisión Española. ¡Aplauso! El single Soñarte batía récords. Una romántica historia, una adolescente historia para un cantante también adolescente y para todos nosotros que lo seguíamos fervientemente. Iván, bienvenido. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Estoy encantado de poder estar contigo, aunque sea a través del teléfono. Nosotros más encantados, te admiramos desde ese momento del Chingis Khan, que era la canción de Eurovisión, y de repente vas y la grabas en español. Bueno, esto fue una idea de la discográfica, que en aquel tiempo se llamaba CBS, ahora es Sony. Y bueno, pues ellos debían saber mucho de esto porque acertaron plenamente. Antes de llegar a grabar Sin Amor, creo que jugabas al fútbol, eras un chico normal, cantabas, pero de repente que te llega un contrato a la primera con una discográfica o disquera, como dicen en Latinoamérica, de tanta importancia como CBS, para un joven de 17 años. Increíble, ¿no? Incluso cuando, como tú bien decías, en este festival de Cruz Roja, pues participo y me dicen que, oye, pues danos tu teléfono que te van a llamar de CBS. Pues dije, bueno, pues no van a llamar. Pero bueno, pues sí, llamaron. Y si te digo la verdad, en aquel momento me parecía muy, aparte de extraordinario, por otra parte me parecía natural porque es lo que a mí me gustaba hacer. Sé que lo hacía bien, por lo que me decían la gente que me veía. Entonces no me parecía extraño que se interesaran por mí dentro del mundo de la música porque, bueno, yo sabía que podía hacerlo. Quizá no pensaba que surgiera la cosa tan rápido, pero en mi mente existía que tenía que dedicarme a la música. Entonces, bueno, todo surgió un poco de una manera muy espontánea, pero lo acepté con agrado, obviamente, con algo de sorpresa en un principio, pero como te digo, me parecía algo que tenía que pasar en algún momento. Pero con tan cortita edad, Iván, ¿quién te asesoraba un poco para ese inicio de carrera, no? Con una experiencia casi nula. Claro, en principio era, vamos, no había pensado otra cosa que ir a la universidad, obviamente, ¿no? Por supuesto, siempre seguir tocando la guitarra y jugando al fútbol y tal, que es lo que me divertía, pero cuando surge esta oportunidad, pues me di cuenta de que esa iba a ser mi universidad. Que eso iba a ser mi profesión, ¿no? Y, bueno, pues después de meditarlo y hablarlo con mis padres y tal, pues decidimos que era, que había que tomar esa oportunidad, por lo menos saber qué pasó. Siempre había tiempo de volver atrás y volver a la universidad, ¿no? De repente te ves en las carpetas de todas las chicas adolescentes de esa época y en el programa Aplauso, que era, solo teníamos una cadena o casi una y media, por la dos, no hacía esos tipos de programa. Y de repente te ves en Aplauso, número uno con Sin Amor y un segundo single con José Luis Perales, que era este soñarte que escuchábamos. Pues sí, lo cierto es que recorrimos toda España, o sea, los números uno no se podían hacer solos, ¿no? Y como tú bien dices, había una sola televisión, lo cual por una parte estaba muy bien porque salías un día y te veía toda España de golpe, ¿no? Pero por otra parte, pues también tenías que visitar todas las emisiones de radio de toda España para ir presentando las canciones y consiguiendo que llegara al mayor número de público posible. Entonces, bueno, pues eso fue un trabajo bastante agotador, ¿no? Porque fue más de un mes todos los días sin bajarlo del tren o del avión. Y luego, como bien dices, en febrero se presenta el segundo sencillo que es Soñarte, pero antes de eso, en enero, estuvimos en México haciendo lo mismo, presentando el Sin Amor y Soñarte, que pues también fue un trabajo muy intenso y que también dio como resultado los números uno en las listas de ventas. Pero entonces, pues con tanto trabajo, tanto viaje, tanto conocer gente, tanto hablar de un lado para otro con todo el mundo, pues en realidad no me daba mucho tiempo a pensar en saber qué estaba pasando. Simplemente pasaba, ¿no? O sea que de repente te vistes al año siguiente grabando otro disco y no te habías enterado de lo que había ocurrido en ese. Pues no, realmente sabía que era el número uno, que la gente te pedía autógrafo por la calle, que empecé a ensayar con mi banda para hacer todos los conciertos, que hicimos como 160 conciertos en aquel verano. Y bueno, pues era, era simplemente, para mí era seguir haciendo lo que, lo que siempre había soñado, que quería hacer. Y esto, pues imagínate, después de estar siempre tocando tú solo con una guitarra, pues me encuentro con una banda fantástica tocando conmigo en directo, pues era ya, no se podía conseguir más, el sueño estaba, estaba realizado, ¿no? Iván, una pregunta que tengo desde pequeñito, porque recuerdo estar en clase y todo el mundo gritaba, oye, que Iván, el cantante, está haciéndose una sesión de fotos o grabando un vídeo por la zona aquí de Gran Canaria del Parque Doramas. Y siempre te he querido preguntar, ¿dónde se hicieron las fotos del primer álbum de Iván? Pues mira, las fotos del primer álbum se hicieron en Almería. Y ahí, como sabéis, en Almería hay muchas zonas desérticas y rocas así de colores y tal. Que, bueno, podrían asemejar algunas partes de Canarias, ¿no? Pero eso lo hicimos ahí. Y el segundo disco, hicimos las fotos en Marruecos. O sea, que yo he estado todo este tiempo engañado desde pequeñito, que nunca fue. La maquinaria en funcionamiento de pleno éxito y los ejecutivos de CBS aprovechan para enviar a Iván a Londres, a grabar un segundo álbum. Este se titula A Solas. Y se presenta con esta canción que acabamos de escuchar. Repite autoría José Luis Perales. Te quiero tanto. Grandes autores para un gran álbum que, sobre todo, y este single en concreto funcionó muy bien en países latinoamericanos. Roque Narvaja estaba de pleno éxito y de pleno número uno con la canción que entregó a Miguel Ríos Santa Lucía. Le hizo un regalo a nuestro protagonista con la canción que sería segundo single de este álbum. Te agradezco. Te agradezco por todos tus secretos a mi aliento, por todos tus desvelos en silencio, por hacer tu nombre de verdad. Pues lo dicho, seguía la estela del soñarte, te quiero tanto, llegaba este segundo álbum que fue nuevamente grabado en Londres. ¿Podías elegir el material que querías incluir en tus discos o todavía no tenías mucha decisión, Iván? No tenía mucha decisión, pero trabajaba y empecé a trabajar desde el primer momento para el primer disco con Óscar Gómez y pues la mitad del material de cada disco era o escrito por mí solamente o en combinación con Óscar. Luego, pues por lo menos la mitad del disco, al ser de mi autoría, pues ya me quedaba contento con que había podido colocar mis canciones. Y en general sí me podía discrepar en alguna, pero en general me gustaba la línea del disco, ¿no? Entonces generalmente no tenía ningún problema a la hora de elegir. Y como hablábamos con Óscar, que yo me llevaba muy bien, pues siempre se llegaba a un acuerdo muy fácil. Y esos mitos que hay por ahí de piques artísticos, ¿era un poco de la prensa o era realidad por el fenómeno fans? Porque yo sé que eres muy amigo, por ejemplo, de Javier de Pecos y de Pedro. ¿Era cierto eso? No, en absoluto. Además, como se ha podido ver años después que nos hemos vuelto a juntar en algún programa de televisión, se ha visto que éramos todos amigos. Pero aparte de amigos, es que no coincidíamos tanto. Entonces no había, coincidíamos a lo mejor en algún sitio en promoción y tal, y ya se empezaban a inventar historias. Y siempre nos hemos saludado, siempre nos hemos llevado bien con todo el mundo. Y entonces, no sé, todo eso era parte de las revistas que hacían ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no pasaba de ser una cosa simpática. Nosotros siempre nos reíamos de eso, sí. Algo necesario para la época y para el cambio que había en España. Seguía evolucionando el país y la música también. Bien, hasta que los más jóvenes no se acordarán, pero había que hacer la mili. Y eran 18 meses. Y estabas en pleno éxito. Y no solo te afectó a ti, sino a otros cantantes, como acabamos de nombrar a Pecos. Que en pleno éxito, en tu segundo álbum, desarrollando una bonita carrera, te tengas que ir a la mili y estén a la marinera. Pues sí. Obviamente no tenía ninguna gana. Intenté todo lo legalmente posible, pero bueno, pues no pudo ser. Encima, no solamente no es que me hicieron trato de favor, sino todo lo contrario. Yo creo que en aquel momento hay que recordar que, como decías bien al principio, la democracia estaba en su comienzo. Y acabábamos de pasar un intento de golpe de Estado, el famoso 23F, en el año 81. Entonces, cuando va uno a la mili al año 82, pues sabía que no se podía andar con tonterías. Yo creo que ahí el ejército o el Estado dijeron, bueno, estas son las leyes, estas son las normas, y las cumple todo el mundo. Y pues me tocó a mí ser parte de todo ese mundo. Y encima, además, como te salía en revistas y tal, pues me imagino que nos utilizaron un poco como ejemplarizar y decir, no, la cosa sigue funcionando, la cosa es seria y aquí no hay trato de favor para nadie. Aunque, una vez dicho esto, también hay algunos, que no hace falta nombrar, que no hicieron este servicio militar porque sus papás tenían más influencia que los míos, que eran de clase media y no tenían esa mano. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. No salgo de la cama que no me da la gana Me miro en el espejo, me da el verme complejo Y pienso, Gabi Sácame de aquí Y desayuno, solo fumo, no sabes cuánto fumo Si me meto en el baño, quisiera estar un año Y pienso, Gabi Sácame de aquí Y llegamos al tercer álbum, publicado en 1982 con producción de Juan Pardo y bajo el título de Tiempo de Iván Participaban nuevos autores, José Mari y Nacho Cano, Pedro de Pecos Una adaptación de un auténtico número uno en Francia, Alain Bajun, titulado Oh Gabi Temas al español como Bajo los caracoles de tus cabellos Una historia que contar De un mundo tan distante Y bajo los caracoles de tus cabellos Una duda y el deseo De tomarte un solo instante Iván ya contaba con un público asiduo Que compraba sus discos Y acudía a sus conciertos Pero llegaron 18 meses de Mili Que frenaba la carrera artística de Iván Una canción esta que estamos escuchando compuesta por Pedro de Pecos Sí, él hizo la letra a una música fantástica de Korner Kovac Que fue el arreglista de todo el disco Y que a mí personalmente me parece una de las mejores que he grabado Y de las mejores que he cantado Ahí Juan Pardo, que era entonces el productor Me dejó cantar como yo sintiera esa canción Y realmente es una canción tan emotiva Que ahí se oye por primera vez en todos los discos Mi voz natural desgarrada Y con esa pasión que había que darle a ese tema Y tengo una gran experiencia Me acuerdo perfectamente cuando la grabamos Que había más gente en el estudio de grabación Y la grabé de arriba abajo, en una sola toma Y cosa muy extraña que no suele pasar nunca en los estudios de grabación Es que todos se pusieron a aplaudir Y yo salí sudando y medio llorando después de cantar esa canción Y Juan dijo, ya está, ni lo toques Y así se quedó Te veo feliz hablando de este disco Que cambiaba un poco el sonido de Iván Aunque también tenía parte del Iván de los dos primeros Pero se presentaba un poquito más tecno, ¿no? Con el O Gaby Sí, ahí, pues lógicamente va evolucionando la música Ahí empieza ya de, pues no sé, la tecnología Empieza a entrar en los estudios de grabación Y en los nuevos instrumentos Y va todo muy deprisa Y entonces lógicamente el cambio de productor Pues hace que se note Que diferencia con los dos discos anteriores Que a mí me encantaban Y me siguen encantando Igual que este tercero Pero era, yo creo que una evolución natural Había que utilizar los recursos Que tenías en ese momento Y era muy apasionante El descubrir nuevos sonidos Y nuevos ritmos Y baterías electrónicas Combinadas con baterías tocadas Y bajos electrónicos Con bajos de verdad Y todo esto Fue muy apasionante ese disco Y ya va mostrando una evolución Hacia lo que va viniendo después Este es casi un puente Entre, pues a lo que luego ha sido Mi éxito más grande Que ha sido fotonovela, ¿no? La experiencia con Juan Pardo Entonces, fenomenal, ¿no? Pues sí, también He tenido la gran suerte Con mis productores Con Oscar Gómez Que hicimos dos discos Era, pues yo me sentía parte De su familia, ¿no? Estuve con él Desde que tenía 17 años Entonces, pues Me sentía muy a gusto Y con Juan Que era un tipo Bueno, y es, ¿no? Pero un tipo absolutamente genial Pues igual pasábamos Muchos días en su casa Y entonces había Muy buena comunicación Y el productor que produce Te dice Hace esto y desaparece Hemos seguido Siendo amigos Durante muchos años Qué bueno Y yo, Gaby Que se publicaba como single Pero creo que en México Fue bajo los caracoles De tus cabellos Sí, ahí funcionó Funcionó mucho mejor La balada Igual que Te quiero tanto Todavía sigue siendo Casi un himno En los países De Latinoamérica Está en la memoria Colectiva, ¿no? Pues este es Bajo los caracoles De tus cabellos Es un tema Compuesto por Roberto Carlos Entonces, pues ya tenía Un sello de identidad Que le hacía Que sería Que fuera obvio Que funcionara En esos territorios Tú para mí Eres la estrella Un corazón A todo color Nuestra vida Como una dulce mentira Cuentos tiernos Inventos que inventas tú A la vuelta de la mili En 1984 El panorama musical Y el movimiento de las fans Había cambiado muchísimo En las listas de éxitos Nos encontrábamos Con el pop rock De los grupos Que ya venían de atrás De la movida Y que se iban haciendo Cada vez más grandes Y el italo disco Y llega la reconversión CBS encarga un proyecto Al productor Perky Eso sí Sin saber quién Cantaría el resultado final Pues fue Iván Y fue un maxi single Titulado fotonovela Que arrasó Número uno En Alemania Francia Latinoamérica Japón España Pronto el álbum Con el título Baila Que fue encargado A unos productores italianos Y más de cuatro millones De discos vendidos Por cierto La canción Baila Que daba título A este cuarto álbum Fue sintonía De la vuelta ciclista España De 1985 Y también Un gran éxito En pistas de baile Corazón de flash Mete marcha atrás Y baila Tienes que bailar La música Te quiere envenenar La nocera es total Y el cuerpo va Dejándose llevar La bomba va a estallar Tienes que bailar Pleno al 15 Y éxito internacional Con fotonovela O sea que ya pasas De Latinoamérica y España Alemania, Holanda, Japón Pues sí Porque bueno Además esto No solamente Importante para mí Sino yo creo Que es Importante En general Para Para la música española Y para la imagen De España En el extranjero Porque a cualquier sitio Que yo iba Además fotonovela No se hizo En ningún otro idioma Siempre se cantó En castellano Y funcionó Y vendió Entonces Es un hito En la música Española A cualquier sitio Que llegaba La gente decía Joder Pues si este no es Torero Si cantas Es que en España También cantan Y hacen música De discoteca Y entonces Desde España Ya era parte de Europa Incluso musicalmente Ya podíamos Hacer número uno En Francia Y no pasaba nada La gente ya empezó A entender Que estábamos Al mismo nivel Y que podíamos Hacerlo igual de bien Que ellos Con lo cual Para mí siempre Era un orgullo El llevar El llevar Ser abanderado De esa nueva generación De españoles Que podíamos salir fuera Y quedar bien Y entonces Gracias a que Fotonovela Funciona Luego de urgencia Casi Corriendo Hay que ir a Milán A grabar El resto del disco Porque esto está vendiendo Y no tenemos álbum Y bueno Pues al final Realmente Fotonovela Me vuelve a colocar En el mundo de la música Más fuerte Que anteriormente Pero de una manera No premeditada Por la discográfica Con lo cual Pues Queda un poco claro Que al final Quien decide Es la gente Te puede gastar un dineral En promocionar Las canciones Pero si no gustan Y el artista No cae bien O por cualquier cosa Pues al final No funciona Fotonovela Sin gastarse nada Y sonando Por generación espontánea En las discotecas Se hace número uno Solito Yo recibí la canción En un cassette Entonces Que con el demo Tarareada Sin letra Y llamamos A Luis Gómez Escolar Que ya él Pues Desde Sin Amor Él había hecho La versión de Sin Amor Y es Es uno de los grandes Letristas Y autores De este país Por muchos años Y bueno Pues se hizo la letra A mí en principio Me parecía que Porque joder Si es que está Si no dice nada La canción Pero sonaba bien El truco Era un concepto Diferente a lo que yo había Trabajado antes Que era intentar Contar historias O emociones Y tal Esto era Que todo sonara Muy bien Era música Tecno Y había que encontrar Y bueno Pues Luis Gómez Escolar Dio con Con el Vuela Con tu fotonovela Que se ha hecho internacional Entonces Pues es un Más mérito De él Y sobre todo De Pedro Vidal El productor Y creador De la melodía Y del arreglo Que es Absolutamente Claro Es una canción De discoteca Para bailar Pero es una canción Elegante Tiene un arreglo elegante Y ahí Estamos combinando Los violines Que suenan Y el acordeón Son de verdad Entonces Esa combinación Del tecno Con instrumentos Tan clásicos Como los violines O el acordeón Le dan esa elegancia Que creo que Pues nada El éxito Nos salió de primera Vamos Que bueno Y Baila Que es el disco Que grabas Un poco casi de urgencia Pero que sale mucho Más tarde Al año siguiente Casi Si porque es que Fotonovela Tarda mucho En explotar Vamos Salió en España Ese año No se le hizo mucho caso Como te digo Que la discográfica No tenía una gran fe En esto Y resulta que Durante ese verano Pues empieza a sonar En discotecas Empieza a sonar Un DJ que holandés Lo pone En Holanda En Alemania Lo ponen En Francia Empieza a sonar Y entonces se da cuenta El CBS Internacional O CBS Europa En este caso De que era De que era un producto De ellos Y se dan cuenta Que hay una canción Que está sonando sola Sin que se hayan tenido Que gastar Ni un duro Y está funcionando Entonces es cuando Ya dan el toque de atención A España Y dicen Oye que tenemos esto Reventando Hay que hacer algo Y entonces pues Pues bueno Ahí empezamos A hacer el siguiente disco Y entre medias Pues viajando a Francia Cada dos por tres A París A presentar Las canciones Voy al Mídem A la gala final del Mídem Ahí coincido pues Con gente muy importante Como entonces Bronsky Beat O Germain Jackson Y bueno Y ahí estoy yo Entre todos ellos Como una de las diez canciones Más importantes del año En Europa Más importantes del Mídem Yo no te quiero perder Más importantes del Mídem Voy a sentirte otra vez Se te morena un chinchón Ningún hombre se te resiste Nadie se atreve a bailar Como tú Por la mañana en el sol Aprovechando la estela internacional Del anterior álbum Baila Se publica en 1986 Hey Mademoiselle Guiñó en el título del álbum A los países francófonos Un disco con proyección internacional Cuyas mayores ventas Obtuvo en España Y pasó casi desapercibido En el resto de países De este álbum destacamos Starman Pues te atrevías con una canción De Bowie Starman en español Pues sí Esto fue una especie de reto De ese disco Hay muchas canciones mías Letra y música De hecho Hey Mademoiselle La letra es mía Y Starman también Hice la letra Hay mucha gente que dice Qué tontería Eso que decías Que Starman La vida no se acaba Ni en Finlandia Ni en Gibraltar Bueno Esto tenía su sentido Yo había hecho la mili En Tarifa En Gibraltar Y estaba casado Con una finlandesa Entonces para mí Eran los dos extremos Importantes Que habían marcado mi vida Y entonces Por eso lo escribía Y rimaba Iván Y cuéntame Porque después de vender Tantos discos Con la fotonovela Y con el álbum Baila Llega Hey Mademoiselle Que se queda ahí Teniendo grandes autores Como Casal ¿Qué pasó en aquel momento? Pues sí Pues ya Ese era el último disco Con ellos Y yo no me encontraba Muy cómodo Y me imagino Que dijeron Bueno Pues sí es el último Y no hay continuidad Pues aquí Se acabó Entonces pues Pues la campaña No hicieron Gran cosa Con ellos Aunque Como bien dices En España Funcionó muy bien También Tuvo sus ventas En Europa Pero no fui Para ya hacer Ninguna promoción Como habíamos hecho antes ¿No? Entonces pues era como que Lo dejaron Eh Pasar más desapercibido ¿No? Son cosas un poco Bueno De estrategias Entró un Bivetor nuevo Que por aquel entonces Cuando Yo hice ese Cuando hicimos Este disco Hey Mademoiselle Eh En la compañía Estaban Pues Miguel Bosé Pecos Y Mecano Y casualmente Cuando entra este nuevo director Se van Fuera de la compañía Pero bueno Son cosas que Que son ¿Cómo era aquel mundo de fans? Era Era totalmente Espontáneo Eh Era Y a mí me parecía Muy bonito A veces llegaba a ser peligroso Por la aglomeración De gente ¿No? Pero Pero era absolutamente Espontáneo Íbamos a A alguna entrevista De radio Y claro Pues la entrevista en directo La gente Las fans Oían que estabas en la emisora Y cuando ibas a salir Estabas absolutamente bloqueada La escalera La calle Tenía que venir la policía Para sacarte Y Pero era Nadie provocaba eso Surgía Y eso era lo bonito Del fenómeno fans Que era un movimiento Social Luego hombre Se organizaban en club Y Y todo este tipo de cosas Pero se organizaban Las fans Por sí mismas ¿No? Entonces era Era algo muy bonito Y que yo Y yo creo que Todas las que han sido fans Y han colaborado En 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 todo esto Pues Pues lo saben Y Yo creo que lo disfrutaba Mucho Y ya de paso Quiero mandar un beso A A Mari Carmen Que era una de mis fans De aquella época Y que seguimos en contacto Todavía Y Y que gracias a ella Mari Carmen Pardo Fernández Ajá Pues estamos tú y yo hablando Por eso mismo Hay que mandarle un beso muy fuerte A Mari Carmen Y Y ella pues Quizá la podías entrevistar a ella Algún día Y que te cuente Cómo realmente funcionaba eso ¿No? Pero De verdad era puro Cariño hacia su artista Y iban a A todos los conciertos que podían Y Y siempre Pues no sé Y te querían mucho Yo siempre he recibido mucho cariño Por parte de ellas A pesar de los éxitos Que avalaban ya iban El disco Hey Mademoiselle No tuvo el reconocimiento esperado en Europa Y el intérprete decidió dar un nuevo giro a su carrera discográfica Vuelve a sus orígenes musicales con temas de corte pop, baladas y medios tiempos CBS no confiaba en este proyecto Y el disco de 1988 con la independiente PDI Un disco que contenía también inspiradas piezas instrumentales Algunas de ellas se convertirían en sintonía de programas de radio y televisión El disco sin embargo obtuvo un discreto resultado E iban pasaría cuatro años sin volver a grabar De este más difícil destacamos sus singles O.A. y Ojos de Oriental Con este disco te presentabas ahí en PDI Y ya la cosa cambiaba De estar en una multinacional Un trabajo con una compañía independiente Todos los temas eran míos Volví a trabajar otra vez con Javier Lozada Que me apetecía mucho Hicimos el disco completo Y bueno, por lo menos Yo me quedé muy a gusto de lo que estaba haciendo Y bueno, lo que sí se puede decir Que O.A. y Ojos de Oriental Fueron número uno en México Allí me volvió a sacar mi primera compañía de discos Que era otra independiente Con la que hicimos el Te Quiero Tanto Y Sin Amor, número uno Y O.A. fue número uno en esa época en México Entonces, bueno Lo que pasa es que no teníamos aquí en España Por los medios económicos Para poder hacer una gran campaña Pero creo que quedó un disco muy digno Y yo me quedé muy a gusto de hacerlo Porque ya sabía que era mi disco más difícil Es cierto Porque se te cerraron muchas puertas De llegar con una multinacional como Sony Actualmente A ir con tu disquito bajo el brazo Con una independiente con PDI Aparte de lo de México Que fue bien recibido Sí, se puede decir que sí En televisión era casi imposible En radio y prensa Creo que siempre Durante todos los años que estuve anteriormente Dejé buena sensación y buenos amigos Y entonces, pues sí Seguía haciendo radio y tal Pero ya no eran esas campañas Multitudinarias Y entonces, pues bueno Pues la cosa se iba aflojando Lógicamente Seguía haciendo conciertos Y seguíamos funcionando Porque los éxitos anteriores Seguían en la memoria De todo el mundo Pero ya no era el follón Que se organizaba antes Y ya definitivamente El fenómeno fans Ha dejado de existir Entonces, pues bueno Había muchas cosas en contra Sálvame No queda mucho tiempo Llévame En ti Quiero verte amanecer Y llegamos a un punto De no retorno En su carrera discográfica Aunque él Después de haber sido papá Retornaba a la música Con su álbum Su entrega de 1992 Vuelta a casa En él insistía En una onda pop Sofisticada Que no le dio Demasiados resultados Se marcha de España A vivir a Australia Nace su segundo hijo Y luego En 1996 Se traslada A Miami Donde funda Su propia editorial musical JCK Music En asociación con Sony Music Publishing El álbum Vuelta a casa Se daba a conocer Con dos singles Sálvame Y Bailar con la Luna Oye los fans Van a estar encantados Porque aquí Deslosamos todos los discos Estupendo Y que recuerdos de este disco Porque este ya Si que pasó Con más pena que gloria Pues si Pero realmente Además cuando lo estábamos haciendo Lo volví a hacer Con mi amigo Tremendo músico Que es Javier Rosada Y yo creo que Bueno creo Estábamos seguros De que De que pues seguramente No iba a pasar nada Pero lo teníamos que hacer Tenía un montón de material Y Javi me animó Tío no pues esto hay que grabarlo Y vamos a hacerlo Y lo hicimos ¿No? Y mientras estábamos grabando Mi mujer ya estaba embarazada Y tal Entonces pues Pues era un poco Un homenaje También a A mi hija Que vino después Tienes dos hijos Si Natalia Y bueno Ya ha hecho Tres o cuatro películas Ahora mismo acaba de Terminar de rodar Una película En Colombia Y Ha hecho Dos años Estuvo en una serie En Nickelodeon En televisión Y Pero además Va a la universidad Y está estudiando Ciencia política Y ya tiene veinte años ¿No? Y Michael Que es ¿Qué eres tú de joven? Eso dice mi mujer ¿Sigues con la música? Sí Bueno Aportando mi experiencia A otros A otros artistas ¿No? Sigo escribiendo Pero así Sin agobio Tengo mi estudio Que lo tengo en casa Entonces pues Pues es muy Muy cómodo ¿No? Y entonces pues Trabajas relajado Y sin presión Y de vez en cuando Te viene algún encargo Que lo quieren para ayer Pero bueno En general He estado muy Muy relajado Y muy tranquilo ¿No? Es por eso Que seguro que ahora Me ibas a preguntar Estoy ahora de vuelta Con ganas Y preparando Mi gira de retorno A los escenarios Hoy es un día perfecto Para comenzar Volver la vista al frente Y no mirar atrás Colgar nuestros silencios A secar al sol Hoy es un día perfecto Sin ninguna duda Olvídate la ropa Y quédate desnuda Deja que esta magia Que se mantenga Por un día más Olvídate que la noche Debe ser oscura O si los sentimientos Nos mueve la luna Que el paso de los años Ha cambiado tu figura Porque siempre estaré Prendido Tras fundar la editorial JCK Music Y trabajar en unión Con Sony Music Publishing Consigue difundir sus composiciones En las voces De otros intérpretes Recordamos por ejemplo Canciones de Iván para India Sus creaciones Lograron interesar A una compañía teatral Llamada Broadway Que le encargó La composición Los arreglos Y la producción De un musical Que le abre Nuevas posibilidades Artísticas Animado por estos Vientos favorables Se enfrasca En la grabación De un nuevo disco Versos diversos Que apareció En el año 2001 Y en el que hizo Versiones de temas Tan conocidos Como ¿Qué va a ser de ti? De Serrat El breve espacio En el que no estás De Pablo Milanés Siete vidas De Antonio Flores Y donde además Rescatas su mega hit Te quiero tanto Te quiero tanto Que solo entre tus brazos Que no Iván Que no nos íbamos a olvidar De este disco Pues fíjate Este disco La historia es que En principio Me habían contratado Para hacer la producción Del disco Porque el concepto A mi me gustaba mucho Esto de juntar En un álbum Composiciones De cantautores De España Y de Latinoamérica Y bueno Pues que pasó Empecé a hacer Los arreglos Y preparar Unos demos Con el concepto Que yo creía Que debía llevar El disco Y claro Y se me ocurrió Meter la voz A los demos Entonces cuando Los productores Vamos Los que ponen El dinerillo Para hacer la producción Me oyeron Ya sabían que era Iván Pero nunca habíamos pensado Que iba a ser un disco De Iván Dijeron Hombre Es que lo tienes que cantar Tú Y bueno Después de darle Algunas vueltas Pues dije Vale Pues lo cantaré yo Y al final Pues se ha convertido En un disco nuevo De Iván Cuando en realidad Iván lo que iba a hacer Es solamente el productor De ese disco Pero estoy muy contento Del resultado Me parece que es una Es una de las joyas De mi discografía En 2001 Y ahora vuelves En 2012 Y grabas una canción Que es una adaptación De un clásico De los Ashley Brothers Del sonido soul De los 60 Que se titula Corazón encadenado Lo pueden comprar Los amigos A través de No de iTunes Pero si de Feel Noise Si 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 Además pueden entrar En mi página Que es Ivánfotonovela.com Con las tres W delante Lógicamente Y ahí Tienen nada más Que pinchar Y te lleva A la página De Feel Noise Ok Pero ¿Cómo llegas a esto? Porque de 2001 Hasta ahora Ha llovido bastante Y de repente Está todo el mundo Volviendo Bueno Seguramente Aparte de una necesidad En mi caso Es que Bueno Pues ya mis hijos Están en la universidad Ya no necesitan Tanto de De mi Creo que ya Mi misión Como Como padre Pues ha llegado A un momento En el que Ya ellos Tienen que tomar Sus propias decisiones Y obviamente Yo voy a estar ahí Pero Pero Ya no le tengo que llevar Al colegio Por las mañanas Claro Y entonces Pues me Me da la oportunidad De decir Bueno Ahora que Que hago Sigo en el estudio Escribiendo cosas O Me pongo a tocar Y que es Lo que realmente Me apetece ¿No? Y entonces Pues nada Hice un par De Conciertos En Los Ángeles He montado Mi banda Y Y la respuesta Del público Ha sido tan Tan increíble Vamos Y tan emocionante O sea Ponerte a cantar Te quiero tanto Y dejar Y todo el estadio Cantando Y Dejar al público Que canten solos Dices No Tío Esto hay que Repetirlo Y entonces Pues Pues Me he venido Para España A poner en marcha La gira Para el año Que viene Que bueno O sea Que ahora No se llamaría Más difícil Sino Dificilísimo Pero bueno También hay una ventaja Y son las redes sociales Y la fórmula De ponerse en contacto Con el público Ha cambiado Iván Y yo creo Que te estás adaptando Pero de sobresaliente Hombre Gracias No lo sé Queda mucho Esto por aprender Pero por supuesto Que utilizo Las redes sociales Tengo mi página Como decía antes Mi página Iván Fotonovela Y también Mi Facebook Que es Iván Cantante Que ya me queda Muy poquito Para llegar a los 5.000 Que es el tope Así que bueno Tendremos que inventar Algo para Para seguir ¿No? Ahí está Y ahí están Las novedades El vídeo De esta última canción Corazón Encadenado Y Información De lo que De lo que va a venir Y luego esta fotonovela 21 Que es como El siglo XXI Fan club Exacto Ahí también Toda la información Que quieran Gracias a A Iván Gonzalo Y también A Maricarme Que ellos dos Se encargan De mantener Esa página Con todas las Novedades Y ahora Estás en España Estás Intentando Volver a los escenarios Me imagino Que con banda En solitario Vas a ir a América Es que esto Me lo preguntaban Los fans Sobre todo en México Que si vas a ir A Latinoamérica Actuar A mí me gustaría Mucho Ir Porque Tengo muy buenas Experiencias Y porque Bueno pues es Eh Sería absurdo El pensar El cerrarte Solamente Así pues voy a tocar En España Y ya estoy muy cansado Y no voy No Ya una vez que arrancas Tienes que seguir Lo que pasa es que Esto no solo depende de mí Claro Seguramente si La gira en el verano Funciona bien Y estamos Pues las voces Se van a correr Y Y Y Y haremos contacto Con promotores En En Latinoamérica Para Para llevar El El show Para allá Yo espero que Que sea así Esos son mis Mis planes ¿No? Pero ahora todavía No puedo dar fechas Pero Lo que sí Las ganas Y La intención De hacerlo Están Al cien por cien O sea que El próximo año Te veremos en Concierto Aquí en Nuestro país Sí Sí Vamos A no ser que se turza mucho la cosa Estamos en ello Ya tengo mi Manager Publicista Ya tenemos el El equipo Formado para trabajar Entonces estamos empezando A trabajar con tiempo Para que Para que el año que viene Pues las cosas estén Estén ya en marcha ¿Y qué va a ser? ¿Como una gira de teatros? ¿De auditorios? Pues vamos a ver Todo depende De 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 La reacción Del Del público Pero Pero mi Mi idea Primera es Es hacer Más bien Teatros Y sitios Donde pueda estar Con el público Muy cerca Y Y Y Y Llevar Pocos músicos Para que sea muy íntimo Ir a algo más Más acústico Y Sin desvirtuar Los arreglos originales De De las canciones Pero algo que Que sea Más El músico Cercano Al Al público Esa es la La idea No un Grandes montajes Y luces Y tal Que luego al final Ves al artista Con prismáticos No Esto es estar ahí Con el Con el público Y esa es mi Mi idea Que bueno Y después de Corazón Encadenado Van a venir más canciones Va a venir un disco De hecho ya hay Algunas grabadas Que están ahí Esperando a A dar a luz Ajá Pero Nuevas O canciones Ya del pasado Bueno Hay algunas nuevas Hay algunas del pasado Como fotonovela Que la tenemos ahí Con un nuevo remix Y algunas sorpresas Y Y muchos temas Temas nuevos De De mi autoría Que es Al final es lo que más Me apetece hacer ¿No? Es lo que te motiva Para la vuelta Pues sí Porque Hombre Como Como músico Y como compositor Te gusta que Que tus criaturas Vean la luz Y que la gente Los Los escuche ¿No? Entonces pues Pues bueno Mis canciones son Son parte importante De quien soy Y que mejor manera De 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 que me conozcan Y que el público Sepa quien soy Que escuchando lo que Lo que tengo que decir En las canciones ¿No? Invitamos a los oyentes A que Te busquen en Facebook Iván Cantante O Fotonovela 21 Que ahí está Mari Carmen Pardo E Iván Gonzalo Que por cierto Iván Gonzalo se llama por ti El primer nombre Y el segundo por Gonzalo Y Y bueno Y que en la radio Te seguimos escuchando Y que el próximo año Esperamos con ilusión Verte en directo Pues espero que Que así sea Y bueno Te mando un abrazo Muy fuerte Y Y claro Y te doy Las gracias Porque sé que Que pones mi música Y siempre me has Estado apoyando Y Y así con gente como tú Seguro que Que lo vamos a conseguir Seguro que sí Gracias 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 a ti Juan Carlos Y así con gente como tú Y así con gente como tú Quisiera olvidar, el baile del ritmo fatal, sube y baja y vuelta a comenzar. Un instante, un día, un lugar, te acercas y te alejas, me desarmas, me inventas. Pero te quiero, tú eres mi loco amor, te quiero, tienes mi corazón encadenado. Nos besamos despacio, te vistes deprisa en la oscuridad, y ahora ¿dónde irás? Dejas tu huella, mi almohada y el frío en mi cama y mi soledad, vuelve a comenzar. Nunca sé si vas a volver y un segundo es una eternidad Soy tu amor, te prendo por ti Me alquilas y me compras y me vendes, me robas Pero te quiero, tú eres mi loco amor Te quiero, tú eres mi corazón encadenado Nunca sé si vas a volver Yo te quiero y no sé por qué Me dices que me adoras, me desprecias, señora Pero te quiero, tú eres mi loco amor Te quiero, tienes mi corazón encadenado Te quiero, tú eres mi loco amor Te quiero, tienes mi corazón encadenado Te quiero, tú eres mi corazón encadenado Te quiero, tú eres mi roce amor Te quiero, tú eres mi corazón encadenado CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina